Hoy hemos dado un paso de gigante en el cambio político y social, en el camino hacia la soberanía y hacia una sociedad más justa. Estamos haciendo historia, aquí no termina nada. Todo lo contrario, hoy empieza una nueva época para Euskal Herria. Una época en la que el soberanismo, el independentismo va a decidir, va a construir país desde las instituciones, vamos a construir Euskal Herria, es Isandudaric. Precisamente por eso, porque estamos haciendo historia, nuestra historia, una historia que por primera vez en mucho tiempo la escribimos nosotros sin injerencias ni de Madrid ni de París. Y además vamos a demostrar nuestra capacidad de gestión. Eso sí, el tipo de gestión que está pidiendo la sociedad, gobernando sin corruptelas, sin exclusiones y pensando la ciudadanía. Decía que vamos a gobernar y lo vamos a hacer desde el respeto entre diferentes, desde el diálogo con otras fuerzas políticas, sin apriorismos, sin renunciar a nuestro programa, sin instalarnos en trincheras, pero también, como decía, sin ceder ni dar un paso atrás en nuestras reivindicaciones, en las reivindicaciones que hemos construido pueblo a pueblo y que han dado sentido y coherencia a la apuesta colectiva que es Bildu. Un programa que llevaremos adelante hasta lograr la transformación social, el cambio de sistemas de la izquierda, la normalización política y la pacificación que necesita, reclama y espera Euskal Herria. Hoy empieza el cambio, el cambio social, político e institucional, el cambio de izquierdas y soberanista. ¡Gora Bildu! En primer lugar, felicitar a Bildu por los excelentes resultados que ha cosechado. De alguna forma ya la noche del 5 de mayo se empezó a ver cuál era el panorama y cuál era el sentir en la población vasca. Digamos que este ha sido el de hoy y los resultados han sido un paso más. Queda claro lo que venimos diciendo en los últimos tiempos. Euskal Herria ha entrado en una nueva fase, en una nueva era, entre la que todos tendremos que actuar con altura de miras. No cabe duda de que con estos resultados los independentistas y soberanistas tendremos que ser tomados en cuenta. Teremos una parte importante de esta sociedad en los pasos a dar en el futuro para construir ese futuro que todos anhelamos y deseamos. Y por tanto, hoy, mañana ya tendremos tiempo más pausadamente decir más cosas, pero hoy quisiéramos hacer un llamamiento a todos los agentes políticos para que responsables por el momento que estamos viviendo, todos actuemos con altura de miras y entre todos construyamos ese futuro que tenemos que construir. Y hoy en especial, desde la izquierda a Berzale, queremos tener nuestro recuerdo a quienes no pueden estar entre nosotros hoy, ni siquiera para hacer sus valoraciones o para festejar estos buenos resultados.